Una familia que sigue recibiendo el IFE, pongámoslo de 500.000, un miembro de esa familia encuentra pega, un sueldo de otros 500.000, va a recibir el IFE 500.000, el sueldo 500.000 y este IFE laboral de 240.000. O sea, una familia que estaba en cero va a ser una familia de 1.240.000 al mes hasta diciembre. Y así se ponen de pie los países, porque los bonos se acaban al final. La única forma de dar dignidad es ingreso formal y estable. Más que los bonos se acaba la plata, cuando tú de alguna forma mal utilizas la plata y no puede ser que haya una política pública universal. Yo no sé a quién se le ocurrió darle bonos a todos. Hay que darle bonos a los que perdieron la pega, a lo mejor más, más de lo que le reciben, y a los que han visto disminuidos sus ingresos. Pero ¿por qué le va a dar bonos a una persona que no le ha bajado un peso los ingresos con la pandemia? ¿Sabe lo que pasa, Checho? Me lo reconoció un ministro de Hacienda de este gobierno, que ya no es ministro de Hacienda. La información que tenía el Estado, y la frase que ocupó él, era que estaba parada sobre palitos de fósforo. Uno cree que en el siglo XXI el Estado puede apretar un botón y saber si tú boleteaste, si tuviste contratos, si tuviste ingresos, si tuviste dividendos, utilidades, cruzar con las cotizaciones previsionales, cruzar con FONASA o AFP. Y no es así. El Estado en los primeros IFE estaba súper ciego. No era capaz de llegar a la información. Y uno dice, ¿pero cómo? Año 2021. Las entidades no comparten la información. Pero acuérdate que Brione, que quería pedir escarnetidad, poco menos que le hace una acusación constitucional por invasión a la privacidad. Ni siquiera tenía el carnet de identidad.